¡Dú esperanza! ¡Listo Cacho! ¡Caipaguasha! ¡Mana, hermano! ¡Dominio! ¡Uxta, mano! ¡Caipatica! ¡Cacho! ¡Mitidu! ¡La esperanza! ¡Cero vamos recibiendo con un fuerte aplauso! ¡A nuestro hermano! ¡Alecid! ¡Pole a lo que sí! ¡Mirishu! ¡Anna! ¡Makikunat! ¡Uachta! ¡Ringichichay! ¡Makikunat! ¡Uachta! 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 A ver si me regalo un poquito de más, de más de mi hermano A los monitores, por favor ¡Vamos, con alegría, mi hermano! ¡Y dónde están mis hermanos católicos más! ¡Sanegres! ¡Qué único! ¡Cómo dice! ¡Como Cristo! ¡Cuchimos pa'chán! ¡Chic! ¡Canta pa'guina! ¡Ya que horas picar! ¡Cantamos y chiscan! ¡A ver si me regalo un poquito! ¡A mis hermanos de cuenca! ¡Vamos! ¡Arriba esa barita! ¡Vamos! ¡Mana saquí escambichu! ¡Ya que horas picar! ¡Cantamos y chiscan! ¡Mirishu! ¡Mana saquí escambichu! ¡Y ya que horas picar! ¡Vamos! ¡Mirishu! 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 Y en esta partecita, quiero ver un poco más animado, hombres o mujeres, solo mujeres, un grito de jubilón, caballeros, un chifleo para Cristo, caballeros, si o no, claro que si, en cancha mandamos a los hombres, como no, como no, padrecito, no se me duerma, vamos padrecito, con alegría, eso, a ver, en esta parte voy a regalar un sí de ese grupito más animado, cuenca, vamos, manito arriba, y esto se acaba, cuchicuispa mirinchi, sí o no? Chayamata paginishpa, cuenca, puxi, puxpa, mi un canxi takishka, guan, cantius tapaginichi. Chayamata paginishpa, cuenca, puxi, puxpa, mi un canxi takishka, guan, cantius tapaginichi. Tigre esparinchik jamu, ñakutinchik jamari, cutin tigran kushumi, yusko se takupika. Tigre esparinchik jamu, ñakutinchik jamari, cutin tigran kushumi, yusko se takupika. Suena swing, ese acordeoncito maestro, para mi pueblo católico. Eso parecito, vamos, manito arriba, pierna, derecha, derecha, izquierda. Qué bonito, mis hermanos, en todo corazón, le decimos muchas gracias. Alexis Poin, Víctor Moapín, les dice muchas gracias. La familia Guadalajito. Conmigo, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el abrazo. Muchas gracias, ¿para dónde te decidí?